Yo iba a hacer este comentario, igual voy a ser muy breve, son dos o tres puntuaciones nada más. Yo iba a comentar algo al final, pero en palma con esta conversación. Yo propondría la idea de justicia independiente de todo interés sectorial, dependiente y solo dependiente de las leyes de la Nación. Una idea que se me había ocurrido para zanjar esto y no que la idea... Mantener la idea de justicia independiente corriéndola de la connotación neutral que tiene en el discurso de la derecha. Entonces, esa sería una propuesta. Justicia independiente de todo interés sectorial y solo dependiente de las leyes de la Nación. Vuelvo arriba. En relación al comentario que hacía la compañera que habló primero sobre la cuestión del caso, a mí también me pareció que la idea del caso debilita un poco en el sentido de que cuando uno dice caso es un caso entre otros, digamos. Dice que esto es algo más. Con lo cual propondría tal vez agregarle algo. Hay una idea en epidemiología que habla de casos o de situaciones en tinela. No propongo ese término porque sería incomprensible para los que no están en el tema. Pero tal vez hablar de caso testigo nos permite colocarlo en un lugar del peso específico que tiene dentro de lo que nosotros estamos denunciando como una estrategia general de la derecha. Entonces propondría agregarle el adjetivo testigo, caso testigo. En relación a eso, un concepto que a mí me parece que, a mí me llamó, digamos, la declaración me llamó a pensar en un concepto que me parece que no debería faltar y que es el concepto de estado de excepción. Pero me parece que todas estas maniobras destinadas a domesticar al poder judicial tienen precisamente la idea de vaciar de sentido toda idea de una justicia ecuánime, como bien decía Nido, y colocar al poder judicial absolutamente alineado dentro del campo de las puras relaciones de fuerza. Y si hay algo que define esta idea de un campo social que no está articulado por una idea de legalidad, por una idea de ley que en principio sería igual para todos, sino de la pura relación de fuerza, es precisamente la idea del estado de excepción. Con lo cual, yo tendría alguna breve referencia a esa idea que tiene un sentido muy cargado, digamos, para el campo del pensamiento social, porque creo que es precisamente lo que está en juego. En relación a esta idea del estado de excepción como situación de dominación a través de la pura relación de fuerza y de renuncia a toda idea de legalidad, que es lo que está en el fondo, agregaría tres elementos o tres puntuaciones. Como ejemplo. Además, porque me parece que articularía muy bien con la idea de agujero negro tal cual la describió Pelusa hace un par de minutos. Me parece que en ese lugar, ese agujero negro podría ser complementado, rodeado por esta idea del estado de excepción. Y ahí, en ese sentido, como además hablamos de estrategias de la derecha, que no son solo de la derecha vernácula, no estaría de más y no llevaría demasiado espacio colocar un par de ejemplos. Uno es claramente el de Guantánamo, un espacio sustraído a toda legalidad. Otro es Jujuy, otro es Jujuy, donde está en marcha precisamente el ensayo general para ver si un estado de excepción puede formar parte de una estrategia nacional en la Argentina. Y bueno, no era eso, digamos, con la idea de una nación sin fisuras alineadas en la estrategia de la derecha conservadora. Así que bueno, sería nada más que esa puntuación. Gracias.